Como una muy buena noticia para la comunidad en general, calificó el alcalde Meterio Carrillo la futura construcción de una cubierta metálica para la segunda multicancha del Parque Pleistocénico. Ello tras la firma del convenio mandato de esta obra entre el alcalde Meterio Carrillo y el gobernador regional Patricio Bayuspín en Portomón, la que se ejecutará con recursos provenientes del programa Fondos Regionales de Iniciativas Locales, FRIL. El jefe comunal señaló que son cerca de 100 millones de pesos los que se destinarán a esta obra que agregó beneficiará a toda la comunidad tanto a quienes realizan constantemente deporte en estas multicanchas como también para las organizaciones que realizan otras actividades que podrán realizarlo durante todo el año. Que nos permite techar una segunda multicancha en el sector del Parque Chuyaca donde creo que los más entusiasmados y los más contentos van a ser nuestros niños, nuestros jóvenes y también nuestros adultos mayores, ya que a través de los programas que vamos a tener el próximo año 2022, le hemos dado un fuerte impulso al tema del deporte tanto a través del Departamento de Deporte como de la unidad hecha escolar del DAEM. Por lo tanto, creo que hoy día esto nos permite pensar que a futuro nuestros espacios deportivos van a poder ser usados de mejor manera. El jefe comunal señaló que esto va en la línea del trabajo que ha iniciado el municipio que busca ejercer una política que permita techar diversas multicanchas que existen en distintos barrios de Osorno con el objetivo de que éstas puedan ser usadas durante todo el año por la comunidad tanto en la práctica del deporte como de actividades sociales que realizan los vecinos de estos sectores. Nosotros hemos iniciado una política de techar muchas multicanchas en nuestra ciudad porque sabemos que contamos con un clima adverso prácticamente 8 meses de los 12 nos llueve acá en nuestra ciudad por lo tanto tenemos que generar las condiciones adecuadas para que nuestros recintos que vamos construyendo en nuestros barrios, en nuestras poblaciones puedan ser usados con más tiempo. Así que feliz por esta noticia El proyecto consiste en una cubierta de plancha de PB4 sobre estructura metálica que cubrirá el radier de la multicancha existente el cual deberá ser repuesto en sus extremos para dar espacio a los pilares de la estructura propuesta. La obra incluye modificar el cerco perimetral existente instalación de bicicleteros incorporación de estacionamientos y la demarcación de la cancha además se reubicarán los postes y tableros de básquetbol existentes el proyecto considera la accesibilidad universal desde el estacionamiento a la cancha.